Espera, 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 espera. ¿Hemos perdido auspicio? Parece que no he descampado, anda. ¿Dónde coño está? Está aquí, aquí va. ¿Cómo ha fallado eso, joder? Parece tonto. ¿No? Que lleguemos. Tíralo ya. Cuando estés más cerca, ¿no? No, no, no. ¿Puedes un tiro ya? Sí, sí, sí. Bueno, eso está limpio. No he pegado ni un tiro. Me estoy metiendo por el norte. Tanque, tanque, tanque. Tanque. Tanque, Genji. Estoy muerto, Nacho. Me han dado y estoy desangrándome. Pero por el sur te puedes hinchar. Yo estoy matando en el sur ya. Te he puesto el OPI en un... en un Maizal, ¿vale? Me he cargado tres. Pero estoy solo aquí, eh. Dile al Stuart que tiene delante, en el invernadero, tiene un... un antitanque. Mira. A ver. Qué unidad se va para allá. Aquí hay enemigos, Genji. Sí, 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 sí. Ahí seguramente tiene un OPI o algo. Porque están saliendo mucho. Eh... Una patrulla que salga en el garrison que... se ha hecho en un tanque... en la carretera principal. Otro fuera a tu derecha, en la esplanada. Acabo de matar a uno que iba por la carretera. Vale, pues... No, no, pero no creo que fuera el que tú decías. Bueno. Voy a mirar por aquí a ver si tiene un garrison. Vale. Te digo qué tanque es. Es un Panzer. 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 ¿Panzer? Sí. Acceso, a ver si hay algo. Vale. Vale, pues entonces sigo. Perdemos al punto. Pío actualizado, ¿vale? Vale, me voy a abrir por tu izquierda, Laura. A ver si logro hacer un poquito de bolsa por ahí. Veo el MG. Mierda. MG ahí. No, no, no. Parmitas. Necesito gente dentro del cementerio, eh. Y han quitado todos los garrison de frente. De auspicio. MG fuera. Como infantil. Camión, camión de tropas. O sea, de suministros. Hay que volver a colocar el garrison ese del norte del cementerio. Muerto camión. Un luch. Luch, luch. Marca. La marca de colocar destacamento. De hecho, yo creo que voy a quitar el ataque porque se va por el cementerio. Mierda. Estoy contigo, dice. Veo nodos. Sí. Y un tanque. Ahí está el luch. ¿Ves el garrison? No. Tiene que estar ahí detrás. Hay dos nodos. Vale. He tirado una granada a la zona. ¿Dónde están los modos? Ahí. Sí, sí, sí. Garry, Garry. Hay un Garry, eh. ¿Qué? Está ahí. Quítalo, quítalo, quítalo. Te cubro. Buena. Ah, pues si perdemos ya cementerio, tío. Con un poco de suerte a ver si se acerca. Eh. Pero es que... O sea... George y Fogg se van a otro lado, tío. No tiene sentido. No puede matar nada. No puede matar nada. No puede matar nada. Voy a buscar el Garry. Esto que encamino. Tiene la iglesia. ¿Era mío o de quién es? ¿El qué? Esa bengala. Mía, mía, mía. Se la lanza para saber que no hay nadie por ahí. Tener algo cerca. Ahí seguramente si haces un Garyson se le pondrá en rojo. Aquí al lado lo dejo. ¿Dónde está? ¿Dónde quieras? Eh, ves, lo que puedes ir haciendo, puedes ir adelantando tu opi mejor. Tengo tanque por aquí. Levanta el que he hecho. Ya no me creo que donde he disparado hasta aquí hayan solo 139 metros. Tengo gente, tengo gente. Kenji. Vale, voy. Voy a hacer ti. ¿Está dentro de la iglesia? Sí. ¿Va para la parte de la sacristía? ¿Muerto? Bueno. Vale, marca infantería ahí. Estoy mirando pero no lo veo. Vale, sí. Mira, ¿veis donde estoy muerto? ¿Dónde está el marca de tanque? Sí. No lo veo, ¿no? Creo que me va a venir uno por la espalda y me va a matar. Voy, voy, voy. ¡Hola! Sí, hombre. Vuelvo a ver si la iglesia estaba hacía y me coloco arriba. Subiendo a la torre. Vale, ya estoy. Pantaría. Dos fuera. Bueno. ¿Te va uno? Vale, ya está. Ah, no, coño. Era de los nuestros. Bueno, no sé si me lo he cargado yo. Si ves que no tengo 50 metros. No, Pantera, Pantera. Sí, está marcado. Va un alemán por ahí. Este tocador alemán ese. Ah, se me ha perdido. No. Muerto. Vale, gracias. Tengo un garre aquí, Genji. Al lado de nuestro pi. Quitándolo. Garre fuera. Porque me ha dicho que está poniendo el Z. Escucho el AMG por ahí, pero... Están arreglándolo, tío. Yes. Me hemos perdido ya. Puta madre. Bueno, a ver si hay un pegote de... A ver si... Me cago en todo. Genji, refuerzos por ahí. Tienes que tener algo por aquí, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, lo sé. Algo por aquí. Me matan. El Pantera de repente funciona. Después de estar media hora atascado. Me suben, me suben. Ah, no. Un dolor mío. Joder. Vaya. Vaya mierda de... ¿Y esto qué hacen aquí, tío? Es que la gente es gilipollas. ¿Qué hace un médico en la torre de la iglesia? ¿Qué hace un médico en la torre de la iglesia? Meh. Meh.